Quiero ser mi izquierda, quiero ser mi izquierda Quiero ser mi izquierda Quiero ser mi izquierda Y yo no podía perder la oportunidad de tener una entrevista muy amena con la especialista en nariz, Laila Motar Además es su primer año dentro de la organización Miss Air Venezuela 2019 Yo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido tu experiencia este año? ¿Cómo has visto a las candidatas? ¿Cómo ha sido tu momento aquí dentro de la organización? Hola Sacha, primero bienvenida a nuestro consultorio Es un placer para nosotros tenerte acá, igual que a todo el equipo de Globovisión Y sí, como dices, es mi primer año con la organización Ya he tenido la suerte de trabajar en el mundo de los concursos de belleza Pero sí, en efecto es mi primer año con la organización Miss Tierra Con respecto a las candidatas, me parece que este año son hermosas En parte, como dijiste, es la cirugía nasal Así que bueno, tengo la finalidad y la misión este año De resaltar un poquito más la belleza que ya de naturaleza tienen todas las candidatas Mira, ¿cuál es el caso más difícil que has visto hasta ahora en las candidatas? Por temas de tiempo, no he tenido la oportunidad de trabajar con todas las chicas He operado algunas de ellas y bueno, por suerte, aunque a mi juicio La cirugía nasal siempre es difícil, no hay una más fácil que otra He logrado éxito según mi gusto y el de la candidata Así que por ahora estamos súper contentos con los resultados Mira, ¿cuál es la recomendación más clásica que le recomiendas a esas muchachas Que se hacen la cirugía de la nariz? ¿Qué recomendación le das? No pueden hacer ejercicio, no pueden usar tacones ¿Qué no deben hacer esas candidatas? Siempre digo, y lo hablo como médico que opera nariz Y como paciente operada de nariz La cirugía estética de nariz duele muy poquito Así que las pacientes se sienten muy bien, muy rápido Por eso tengo que tener mucho cuidado con ellas Al decirle que están recién operadas Y que se tienen que cuidar a pesar que se sienten muy bien Entonces sí, una semana de reposo Reposo relativo Y ya en poco tiempo pueden regresar a sus actividades en el tierra Pueden bailar, pueden cantar Pueden hacer pasarela Pueden hacer absolutamente todo Pueden hacer absolutamente todo Lo que se tienen que cuidar es el ejercicio fuerte Las primeras tres semanas Pero como ellas están fabulosas Y se cuidan mucho con dieta y con otras cosas Bueno, yo creo que igual van a estar súper fabulosas para la noche final ¡Ajúrre! Dios mío, ¿qué fue lo que te hiciste? Cuéntanos todos los detalles de tu operación Seguramente gracias por esta oportunidad Sacha, por fin tengo la oportunidad de conversar contigo No hemos tenido el chance de vernos Pero bueno, ¿qué me hicieron? Me hicieron dos intervenciones Este aumento de senos Y este rinoplastia primaria Nunca me había hecho ninguna cirugía estética Y es la primera vez que entro a un quirófano en mi vida Pero muy complacida con los resultados Con la atención brindada por las doctoras Desde el primer momento en la consulta Porque les expresé todos mis miedos Ya que nunca me había hecho ninguna intervención Les expliqué eso Y bueno, fueron paso a paso conmigo Explicándome todos los pasos que se iban a desarrollar En la intervención quirúrgica La anestesia, el reposo Y bueno, ya tengo una semana de operada Gracias a Dios, sin complicaciones Y bueno, espectaculares los resultados Poco a poco los iremos viendo Cuando baje más la inflamación Pero muy feliz de esta oportunidad Que me ha brindado el concurso La organización Miss Venezuela Tierra Y bueno, complacida y feliz De estar viviendo esta experiencia Ya no puedes hacer ejercicio, me imagino Entonces, ¿tú crees que esto es una ventaja O una desventaja para ti Con el resto de tus compañeras? Bueno, lo recomendable según la doctora Es hacer e iniciar los entrenamientos Cuatro semanas después de la cirugía Para evitar cualquier Ya estamos a punto de la noche final En esas cuatro semanas Este, no, bueno No pudiera verlo como una desventaja Porque también estoy cuidando mucho mi alimentación Entonces, sabemos que un 80% de un buen cuerpo Es la alimentación Este, la buena dieta Entonces, estoy comiendo muy saludable Este, frutas Mucha proteína Carbohidratos saludables Entonces, tal vez si me vaya a hacer falta Un poco de entrenamiento Pero bueno, este Gracias a Dios, soy delgada Este, y bueno Estamos con las ganas Este, a pie Y bueno, este Creo que No sé No creo que sea una desventaja Pero tenemos muchas ganas Y a continuación Mira, hemos visto muchos pacientes En consulta Que ya vienen, por ejemplo Con la nariz operada Las narices operadas Siempre son un poquito más complicadas Que operarlas de primera vez Siempre las hacemos en conjunto Con la doctora Laila Motar Que además es mi hermana Y pacientes, por ejemplo Que también vienen ya con prótesis mamarias Implantes mamarios Ya previamente colocados Muy grandes Y que para cuestiones del certamen No nos funcionan Porque queremos que la paciente Se vea lo más esbelta posible En esos casos La paciente que tenemos que cambiar La prótesis Pues la pexia O suspensión mamaria También tiende a ser un poco más complicada Ahora, hablando un poco De casos en particular Me preocupa un poquito El caso de Miss Trujillo Es una paciente Y una Miss espectacular Tiene una cara espectacular Un cuerpo bellísimo Pero tenemos que hacerle Algunos retoques importantes Y por cuestión Y factor de tiempo Si me preocupa En esta paciente Tenemos que operar la nariz Tenemos que hacer una rinoplastia Tenemos que realizar una mamoplastia Y tenemos que realizar Una liposucción baser extensa A nivel del tronco De los brazos Y de las piernas Es una candidata Que de verdad Se esfuerza muchísimo En el gimnasio Se esfuerza muchísimo Haciendo sus dietas Pero necesita este apoyo Para lograr el mejor resultado En la noche final Y por cuestión de tiempo No estamos seguros Que el proceso inflamatorio Haya disminuido lo suficiente Para el día del certamen Eso nos tiene un poco preocupadas Bueno Hoy vine porque Me tienen que evaluar Ya que existe la posibilidad De que me realicen Una rinoplastia Mamoplastia De aumento Y una lipo Que es lo que te dijo La organización Aparte de eso Que es lo que tenías que hacer Donde es la lipo Específicamente Específicamente En piernas Es lo que más hay que trabajar Piernas y brazos Lo más urgente Sí, porque yo recuerdo Perfectamente Cuando Prince te dijo Que eras muy bonita Pero tenías muchas piernas De hecho Tus piernitas Están un poquito moradas Supongo yo Que son por los masajes Sí, la verdad Es que he estado trabajando Muy duro Conjunto con el entrenador David Caraballo Y bueno Sí, como ya pudiste notar Me he estado tratando Con carboxiterapia Y masajes Y obviamente Una buena alimentación Mira, has hablado Con la doctora Y qué recomendación Te ha dado Porque si Te haces la rinoplastia Te aumentas los senos Te haces la lipo Cuánto tiempo de recuperación Vas a tener Y qué vas a hacer Con los ejercicios Porque evidentemente Me imagino que le vas a dar Un stop En algunas semanas ¿No? Sí, por supuesto O sea Implica muchas cosas Y tengo que tener Un reposo Lo que ellas me recomendaron Es que esto se realizara Posterior a las fotos oficiales Ya que no iba a dar chance Sobre todo Con lo de la nariz Porque no me puedo quitar El gestión En tan poco tiempo Y bueno O sea Igual yo sigo asistiendo Al gimnasio Haciendo todo lo que David me mandó Y bueno Si se concreta Lo de la cirugía Ya tendría que estar En reposo Lo que sí estoy segura Es que me opere O no me opere Yo voy a seguir Dando lo mejor de mí Si no me puedo operar Bueno Debe ser que no No es el mejor momento De igual forma Yo seguiría En mi plan alimenticio Con mis rutinas Y dando lo mejor de mí Como siempre No Para nada A mí nada me detiene Ya van a ver Es una paciente Que tiene muy poco Factor de riesgo Para la cirugía En realidad Lo que está en nuestra contra Es el factor tiempo Ok Si tuviéramos un poquito Más de tiempo No habríamos dudado En hacerlo de inmediato Entonces tenemos que estudiar Este caso Con mucho cuidado Estar seguros Que de verdad Vamos a hacerle un bien A la paciente Y que para la noche Del certamen final Va a lucir maravillosa Que es lo que queremos todos Mira Laila Yo creo Que escuché por ahí Que ustedes tenían Como un regalito Para la organización Tienen algo Para la noche final Cuéntame un poquito Que será Este año Hemos decidido Y digo hemos Porque ya me siento Parte del Miss Tierra Que es claro Que estamos en un momento Difícil en nuestro país Y tenemos que hacer Además un aporte A nuestro pueblo A nuestra ciudadanía Así que Cuando uno hace Cirugía estética Uno no solo Modifica la parte externa De la persona Uno toca planos Más internos Del ser humano Uno toca el plano De la divinidad Y eso origina cambios No solo por fuera Sino también En el interior Del individuo Entonces quisimos Darle ese regalo A personas Que lo necesiten Y que por diversos motivos No puedan acceder A la cirugía estética Así que si Para la noche final Estamos junto Con la organización Miss Tierra Ofreciendo labor social A dos niños Y bueno Eso lo van a ver La noche final Los retoques estéticos No podían faltar En este concurso Y el Miss Air Venezuela Cuenta con los mejores Profesionales De nuestro país Al regreso Continuaremos Conociendo Ese valor humano Que tienen Nuestras candidatas Ya venimos ¡Suscríbete al canal!